Maricarmen, haga pasar al tonto del culo de Ábalos, por favor. Ya está en su despacho, presidente. Uy, es verdad. Pedro, hacía falta echarme después de tantos años dedicados al socialismo. Me quedaban solo seis meses para entrar en Iberdrola. Lamento mucho como han ido las cosas, José Luis. Pero creo que aún estamos a tiempo de comportarnos como adultos. ¡Que me des el acta de diputado, Jolínez! Santa Rita Rita, el acta que se da no se quita. ¡Que me des el acta! ¡Mira, basta! Tiene que haber una manera de solucionar esto con elegancia. Es un tío genial, profesional, no hay nadie igual. Es el mejor, no le tengo rencor. Se va a explicar, el bueno de Ábalos tiene mi Ábal. Sin prejugar, lo tienen en hogar. El solete es leal, si no baja el enliz. ¡José Luis! ¡José Luis! Por unas mascarillas, hay que ser primo. ¡Caes como iglesias por no ser mi piel! Más José Luis fue rápido, te dio y sin rechistar. Su acta va a devolver, pues que te den. Esto es por precaución, creemos en la presunción. Que nos va a salpicar, y tú nos taparás. Jamás olvidaré ese gesto altruista. José Luis, pues Juan Luis. No éramos tan amigos. Ni lo recuerdo. No sé quién es ese secretario es de él. Vale, 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 Pedro, me ha quedado claro. Pero, si la cosa se tuerce, ¿podría entrar en la amnistía? Te doy mi palabra. ¿Y no tienes la de otro?